Es un placer estar con ustedes esta mañana aquí en Buenos Aires. Agustina, tengo responsabilidad en Latinoamérica y les pido disculpas porque mi acento no es necesariamente porteño, pero sí traje mi diccionario porteño que tenemos en Windows Phone, entonces tengo entendido que estamos en un boliche, entonces van a empezar a practicar, pero sin embargo, bienvenidos. Ya me les cuento un poco sobre lo que es Windows Phone y Windows Phone 8 en particular, que es lo que estamos introduciendo esta mañana con Nokia, sobre Lumia 920 y Lumia 620. Primero, Windows Phone es el smartphone más personal que hay el día de hoy, como les voy a mostrar en unos minutos, en el cual todos podemos obviamente configurar las aplicaciones, configurar el lock screen a la pantalla donde está bloqueada para que tengas más información sobre las cosas importantes para ti. Puedes configurar obviamente la pantalla principal o el home screen con las diferentes aplicaciones, cosas como live tiles o mosaicos dinámicos, pero va mostrando que está ocurriendo en la vida tuya, las cosas importantes, sin necesariamente tener que abrir la aplicación. Entonces, puedes saber rápidamente qué está ocurriendo en las noticias, algún app de una de tus amistades, un colega de trabajo y luego vas a tomar una decisión, si quieres llamarlo, abrir la aplicación para hacer un poco más de detalle. También tenemos obviamente lo que llamamos live apps o aplicaciones en vivo, que te van notificando y van haciendo cosas que son importantes para ti, que tú has seleccionado. Entonces, esos son un tipo de cosas que están muy enfocadas en términos de personalización del equipo. Algunos de ustedes, por ejemplo, tienen chicos, muchos de ellos quieren usar todo el smartphone de ustedes y como les vamos a transmitir en unos momentos, tenemos lo que llamamos la esquina infantil, donde te deja poner las aplicaciones para los chicos, que ellos pueden jugar con su juego, por ejemplo, Angry Birds, y no necesariamente meter a los emails tuyos y a mirar las fotos que posiblemente no quieres que vean ellos. Entonces, puedes configurar el teléfono, es parte de la personalización que puedes hacer con Windows Phone y es súper para los pequeños. Adicionalmente, Windows Phone es el mejor smartphone, el mejor para Windows. O sea, que lo que compartimos entre Windows Phone 8 y Windows crea unas sinergias muy importantes. Por ejemplo, está Office, es el único smartphone en el mercado que incluye Office. O sea, que puedes no solo ver documentos de Word, PowerPoint y Excel, sino que también los puedes crear en tu smartphone y los puedes compartir a través del servicio de SkyDrive con tu PC o con tus amistades o colegas. O sea, que fácilmente tienes una herramienta de productividad que tienes en la mano en términos de Office y SkyDrive. Esa combinación es lo que empieza a generar mucha sinergia. Adicionalmente, si tomas una foto con Windows Phone, automáticamente la subes a SkyDrive. O sea, que tienes un backup de tus fotos. Si el teléfono se te pierde, extravía, perdón, puedes reemplazar por otra Lumia y automáticamente vas a tener todas las fotos que habías tomado con el Lumia anteriormente. Entonces, tienes obviamente como un backup automático de las fotos. Los documentos están en SkyDrive. O sea, que siempre estás con todo lo que quieras, ya sea en tu PC o sea en tu smartphone. Finalmente, como mencionó Nokia, los productos Lumia tienen un hardware extraordinario, ya sea la cámara, ya sea el diseño, los colores. Y hemos recibido una serie de premios en los mundiales. Algunos de ellos como mencionamos aquí. En términos, como les hablé al principio, de personalización. Aquí pueden ver una serie de home screens, como un ejemplo de qué son. Por ejemplo, la primera puedes ver que es alguien que está muy enfocado en usar Groupon y le va mostrando qué está ocurriendo, qué rebajas existen, qué deals pueden haber en Buenos Aires y pueden ahí tomar una decisión. Si quieren ir a hacer una compra, quieren ir al cine, etc. Y tienen ese tipo de aplicaciones. La segunda es alguien posiblemente que le gusta más estar al día con las acciones y los temas financieros. Entonces, automáticamente, si pueden, le muestran las acciones. Se va actualizando sin yo necesariamente tener que ir a abrir la aplicación y ver a cuál está la acción de Microsoft. Por dar un ejemplo, pueden ver las noticias al mismo tiempo. El tercero podría ser alguien más como en el área de Fashion. Está buscando cosas y revistas, como Red Carpet, etc. Entonces, puedes cambiar la configuración, puedes cambiar el tamaño de los tags. Y Miguel te va a mostrar eso en un segundo. El tercero es obviamente alguien que está más enfocado en juegos. O algo que tenemos en juegos, que es el micro smartphone que obviamente comparte con Xbox, los puntos de Xbox Live. Entonces, si eres un gamer, puedes obviamente compartir los puntos. Y hay una serie de juegos que funcionan ya en el Xbox y en Windows Phone, en los cuales puedes jugar con otras personas simultáneamente. Y para finalizar, una idea es alguien muy enfocado en películas. Donde puedes ir a ver qué películas están disponibles, qué está ocurriendo en Cinehoids, qué hora es, qué abrazo de las películas, y puedes ahí seleccionar, si quieres comprar un boleto automáticamente. Entonces, como pueden ver, hay una variedad de home screens y todas son configuradas para ti y por ti. Continuando. Para negocios o también para productividad. No necesariamente es negocios, pero también productividad. Están en la universidad, en la escuela. Obviamente, puedes tener las herramientas de Office, como acabo de mencionar. Adicionalmente, si usas Office 365, que es el servicio de Microsoft en la Nube, Windows Phone automáticamente se sincroniza con esas cuentas y con los documentos, tus correos, tu SharePoint y Link. Tiene el nivel de seguridad igual a lo que existe con Windows. O sea que, cuando pones un teléfono con Windows Phone 8, vas a encontrar el mismo nivel de seguridad que encuentras en un PC de Windows 8. O sea que para un CIO, eso es un tema muy importante en términos de seguridad. Es el mismo sistema de seguridad que existe en Windows Phone, porque compartimos ese nivel de software. En términos de comunicaciones, algo que diferencia a Windows Phone es lo que llamamos el People Hub o el Hub de contactos, en el cual integra tanto tus contactos personales, ya vengan de Outlook.com o vengan de Exchange en un solo lugar y puedes obviamente mantener a tu vida social como a tu vida profesional en un solo lugar y poder intercambiar las dos cosas. Creo que muchos de ustedes ven, como me ocurre a mí, que la vida profesional nunca termina, la vida personal es parte de lo que yo hago. Entonces, siempre estoy haciendo las dos cosas y puedo mantener las dos áreas. Y obviamente, utilizando cosas como SharePoint, puedes compartir información a través de la nube con otras personas o mantener tu información a la nube. Una de las aplicaciones muy importantes que tenemos se llama OneNote, en el cual te deja tomar notas, crear tareas, y automáticamente está sincronizado con la nube desde tu teléfono celular. Puedes accederlo desde Internet Explorer o lo puedes acceder con OneNote en tu PC, si lo quieres hacer de esa manera.